Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo unir dos audios sin perder calidad. Lo vamos a hacer con un editor de vídeo que podemos descargar desde esta página, la cual dejaré su respectivo enlace en la descripción del vídeo. Tenemos versión para Linux, para Mac, para Windows. Dos opciones de instalación para Windows. Si bien la segunda a mí no me funciona, esta no me va. Básicamente me sale esto, que no ha podido detectar los certificados y no se me enciende el botón de instalar. Así que en mi caso tuve que usar el primer enlace que se descarga un archivo comprimido. Entonces para extraer necesitamos un archivo, perdón, un programa que sea para descomprimir. Yo el que tengo es Nanazip, así que voy a hacer clic derecho, Nanazip, extraer aquí. Vamos a la carpeta extraída, sería esta. Hay que hacer doble clic aquí en el ejecutable. Vale. Entonces vamos a buscar ya lo que son los dos archivos. Vamos a archivo, vamos a abrir. Vamos a elegir este, por ejemplo. Vamos a ir a por el segundo audio, entonces vamos otra vez a archivo. Abrir. Bueno, una cosa que nos he dicho, que los dos audios tienen que tener los mismos códecs, la misma calidad y todo. Cuando eso lo podemos ver, pulsando con el botón derecho, entramos a propiedades. Perdón. Ahora. Aquí en detalle, donde dice codificado, esto tiene que estar igual, los kilobytes por segundo. Si no, no va a funcionar. Funcionaría, pero codificando de nuevo, con la consiguiente pérdida de calidad. Bueno, voy a elegir este segundo archivo. Me sale esta ventana y tengo que escoger la tercera opción. Con catenar. Le damos OK. Le damos a unir. Y ya está. No me ha tardado nada, porque lo que ha hecho es unir sin recodificar. Vamos a ir a mostrar y lo vemos ya. Este sería el archivo unido, ¿vale? El anterior es que estuve haciendo pruebas antes. Si lo que querían era recortarle a un archivo de audio una parte, también lo pueden hacer. Después de hacer lo que hemos hecho, entonces vamos a ir a iniciar esto de nuevo. Vamos a archivo, le damos a cerrar. Cargamos ya el archivo, el que hemos unido. Puede ser arrastrando también. Bueno, a ver si me se explica. Este es el primer archivo de audio que metí en el programa. Como pueden observar, son 3 minutos con 4 segundos. Imaginaros, este primer archivo solo quiero los dos primeros minutos. De aquí para la derecha, que desaparezca. Puede ser volver al programa. Nos vamos a los dos minutos. Y le damos a este botón para segmentar. Ahora buscamos el comienzo del audio del segundo archivo. Nos podemos ayudar dándole al botón de ver la forma de audio. Me dice que me tengo que acercar para ver la forma de audio. Entonces vamos a darle a Zoom 2. Entonces ya se trata de buscar el comienzo del segundo audio. O el que me interese. Supongamos que quiero esta parte, por ejemplo. Entonces le daría ahora este botón. El de segmentar del comienzo. Voy a volver al Zoom 1 para verlo más claro. Ahora digamos que el primer archivo que tenía hasta los 3 minutos sería hasta aquí. Luego del segundo archivo, originariamente, o comenzaría aquí. He quitado la segunda parte del primer archivo y el comienzo del segundo. También puedo quitarle el final al segundo archivo fácilmente. Si tú aquí el cursor le doy al botón de segmentar. También puedo quitarle el primer minuto al primer archivo. Me voy aquí. Le doy al botón de inicio de segmentación. Así es para que lo entiendan. Cómo se puede la dinámica para editar el audio con este programa. Lo que es extraño es que primero tienes que unir los dos archivos. También puedes reproducir el archivo para tu lado. Una vez que esté ya todo a tu gusto, le da a exportar, fusionar. Otra vez exportar, fusionar. Exportación hecha. Ya tienes tus dos archivos unidos y además con los cortes que hayas querido.